Ay Dios que dolores, ay Dios que dolores, para que cumpla con tu deber Ay Dios que dolores, ay Dios que dolores, para que cumpla con tu deber Ay la fratilla que me diste, pago el pago de la piel, te la voy a devolver para que cumpla con tu deber Ay Dios que dolores, ay Dios que dolores, para que cumpla con tu deber ¡Adiós! ay Dios que dolore, para que tú dices hay Dios que dolore, me gusta con tu vivienda ay Dios que dolore, una colgad curleta, me gusta con tu vivienda, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Marillero, barriñero, para su Pompero Marillero Dios, Dios Maloquita ruta se pueden bajo acá su cara ¿Quién puede más? 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 ¿Quién puede más?